No sé si todo lo que tú me decías eran realidad dos palabras falsas Ya llevamos varios meses sin vernos pero no te puedo olvidar Quiero entender qué me pasa, me tienes en una odisea Tantas vueltas que da mi cabeza Y baby dime tú, dame claridad porque sin ti pierdo mi luz Baby te hablo claro que no hay nadie como tú Solo dime que yo quiero ir donde estás tú Mándame location pero baby dime tú Dime, dime ahora lo que necesitas, lo que quieres de mí, lo que te complica Dame los motivos pa' olvidarte porque baby mi mente no te olvida Baby tú ponte pa' mí, dame una señal de que quieres seguir así Que quiero creer que es así, no me importa lo que después me pase a mí Mami no quiero perder el tiempo pensando en lo malo que puede suceder Solo quiero disfrutar el momento, vivirlo a tu lado, lo único que quiero ser Atrévete a confiar, toma ya mi mano, toma en cuenta lo que nos queda por recorrer Solo férrate a mí y olvide el pasado, entiende que no tenemos nada que perder Si tú te decides por mí, haré lo que fuera para verte feliz No me importará la manera, lo que me importa es que digas que sí Solo quiero estar seguro de que tú estás puesta pa' mí Por eso yo te pido Baby dime tú, dame claridad porque sin ti pierdo mi luz Baby te hablo claro que no hay nadie como tú Solo dime que yo quiero ir, ¿dónde estás tú? Yo quiero ir, mágname location, mágname location, mírame tú Sebas, sebas, sebas Dímelo flowers Dímelo flowers Postman Wow Está récord, está Está récord Está récord, está Está récord, está